Maine Food Processing Technology Maine Food Processing Technology con el apoyo de Robert Union Company representante de Maine para Bolivia, Ecuador y Perú realizó en noviembre pasado el primer seminario internacional Avances y Novedades en el Procesamiento de Aves en el Hotel Libertador de San Isidro En esta ocasión, el seminario fue realizado por primera vez en Perú para empresas peruanas, bolivianas y ecuatorianas, llevándose a cabo paralelamente en México y Argentina El señor Alberto Málaga Müller gerente de soporte técnico de Robert Union Company fue el encargado de presentar este evento que contó con la participación de expositores de Maine como Ruth Van Der Meer gerente de producto Maine y Antoine Van Brie gerente regional Maine quienes hicieron una revisión de todo el proceso primario de aves así como el proceso de corte y deshuece de pollos y pavos Además, participaron especialistas en el procesamiento aviar de nivel internacional como el ingeniero Fabio Núñez consultor en procesamiento avícola y Tomás Lott consultor de Proactive Food Consulting así como oradores invitados del gremio avícola y del gobierno como el licenciado Mario Berrocal de la Asociación Peruana de Avicultura y las médico-veterinarias Mercedes Flores Cancino y Ruth Ángeles de Senasa Las exposiciones buscaron dar énfasis a la optimización de la rentabilidad del procesamiento de aves la seguridad sanitaria en las plantas de proceso y los requerimientos del procesamiento para la exportación Exportar ayuda a regular que reduce por consecuencia la dependencia de la mercantilidad y los efectos de la obstaculación de precios que han creado en el estado de México En esta jornada participaron las empresas Avícola El Carmen, INBA y Avícola Sofía de Bolivia También Avícola San Isidro, Corporación Favorita, Corporación Fernández, Pollo Favorito y Pronaca de Ecuador Además, la empresa chilena Aristía y en el caso de Perú las empresas Avinca, Chimú Agropecuaria, Gramovier, Granjas Orihuela, El Rocío, Ganadera Santa Elena, Granja Rinconada del Sur, Proavic, Redondos, Rico Pollo, San Fernando y Técnica Avícola La clausura del seminario fue una oportunidad para que expositores y participantes puedan intercambiar opiniones y fortalecer lazos de confraternidad que posibiliten un mayor desarrollo del sector avícola a nivel latinoamericano